Pero las cosas iban a mejorar todavía más para el Atlético de Madrid. En el minuto 89 juega el Kun Agüero. Va a hacer la pared con Maniche, se interna en el área, el rebote le favorece y con la pierna izquierda bate a Víctor Valdés. El delirio en las gradas del Vicente Calderón del 0-2. Recuerden, el Atlético había pasado a un minuto para el final del partido a ponerse 4-3 por delante. 16 goles lleva el Kun Agüero en lo que va de temporada, como lo celebraban los jugadores del Atlético. No es para menos, porque el equipo ha pasado una serie de partidos pasándolo muy mal. Y hoy era un partido para esto, para darle una alegría a la oficina a los mismos jugadores. Y que en los próximos partidos el equipo salga con más moral y que merezca más. Porque es un equipo que debería estar más arriba. Al margen de que deje al Madrid a 4 puntos del Barça, para el Atlético son 3 puntos buenísimos. Porque hoy había perdido el Valencia, ha perdido el Málaga y se coloca quinto el Atlético a la espera de lo que haga el Villarreal, que de momento está ganando. Sí, pero el Atlético de Madrid, su liga es meterse en Champions. Y si no lo hace, pues un fracaso para él.